Bienvenidos a su canal de reciclaje de papel y cartón. Bienvenidos al canal del sol. Hola amigas y amigos, miren qué bonito me ha quedado mi sombrero navideño. La idea de los sombreros es de nuestra querida amiga Nani Escobedo. Quien amablemente me invitó a que hiciera uno a mi estilo. ¿Y quién podría resistirse a esa tentación? Si les gusta y quieren saber cómo lo hice, acompáñenme en el paso a paso. Para empezar hay que hacer un molde de cartón. Les dejo las medidas de mi sombrero aquí y también en mi blog. También pueden usar un bote como molde. Pero yo lo hice para que quede la parte superior más ancha que la inferior. Lo pegamos con cinta de carrocero y lo forramos con plástico de cocina. El círculo superior de la copa lo vamos a cortar con un cúter por la mitad. Para facilitar posteriormente el desmoldado. Para las varillas yo utilicé estos folletos que ya les conté que tengo muchos. Corté las tiras a la mitad y enrollé con una varilla de 4 milímetros. Pegamos 4 varillas en forma de cruz. Luego en forma de estrella. Y pegamos también las 2 varillas con que iniciaremos el tejido. Como hacemos siempre. Y dejamos secar un rato. Iniciamos el tejido también como lo hacemos siempre. Tomando 2 parantes en las primeras 2 vueltas. ¡Gracias! 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 Y luego ya continuamos todo el tejido tomando únicamente un parante. Hasta llegar al tamaño del círculo superior de nuestro molde. Aquí agregamos varillas en cada uno de los parantes. Luego doblamos cada uno de los parantes de esta manera. Música Lo sujetamos con un cordón. Acomodamos y continuamos tejiendo de la misma forma. Pero ya sobre el molde. Música Damos 3 vueltas. Aquí vamos a empezar a colocar broches y a tejer por encima de ellos. Música 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 También debemos poner una gota de pegamento en las ondas que se formen para asegurar el tejido al parante. Y de preferencia sujetar con broches. Música Estas aberturas en el tejido las vamos a intercalar de esta manera. Música Música Una vez terminada toda la copa y sin tejer el ala del sombrero, le damos una abundante capa de pegamento y dejamos secar toda la noche. Música Al día siguiente, asegurándonos de que esté bien firme el trabajo, procedemos a desmoldar. Música Para tejer el ala del sombrero, no es conveniente que los parantes queden tan separados. Así que agregaremos una varilla en medio de cada uno de ellos. Cortamos las varillas a la mitad en forma de pico y con una brocheta o aguja de tejer, le hacemos lugar en medio de dos parantes y pegamos. Música Música Y así continuamos tejiendo el ala del sombrero, inclinando los parantes. Música Lo ideal es tejer en la orilla de la mesa para que conserve la forma lo más posible. Música Cuando el ala tenga 6 centímetros de ancho, yo no la voy a hacer muy ancha, vamos a esconder las varillas con las que estábamos tejiendo de esta manera. La varilla que quedó abajo por el revés del tejido, la dejamos así. Con la brocheta de madera hacemos lugar y con esta misma nos ayudamos para introducir la varilla que quedó arriba. Música Acomodamos bien y apretamos. Luego aplicamos pegamento en ambas varillas para cortar después de que hayan secado. Música Música Para esconder los parantes, los vamos a introducir en sentido contrario al que estábamos tejiendo. Yo estaba tejiendo a la izquierda, entonces los voy a introducir en los parantes de la derecha, ayudándome con una brocheta de madera de esta forma. Música 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 Ponemos pegamento en cada uno de los parantes y sujetamos con broches para después cortar. Música El paso siguiente es cortar todos los parantes que quedaron descubiertos. Música Luego damos otra capa abundante de pegamento poniendo especial atención en el ala del sombrero y en los tronquitos que quedaron de los parantes cortados. Música Después de secar, pintamos y decoramos al gusto. Yo lo pinté de negro, le puse diamantina solo en las aberturas, agregué mis esferas de papel instantáneas y una noche buena también hecha de papel. Ah, y también un listón y un moño rojo. Música ¿Qué les parece? ¿No quedó hermoso? Nos vemos en el próximo video. Besos. Música 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 Música